Música Nos gustaría mucho destacar esto de las especialidades, Javier y Suri, tengo a dos brillantes especialistas, nos gustaría que nuestros amigos puedan saber cuál es la diferencia entre un odontopediatra, qué hace un odontopediatra y qué hace un rehabilitador, por qué necesitamos, por qué tenemos estas dos especialidades, qué hacen Suri con los niños. Bueno, buenos días sobre todo, primero que todo para mí es importante que las mamás sepan que para los niños hay un cuidado especial, es totalmente diferente que para atender un adulto, entonces traten de llevar sí o sí a las mamitas a los niños, a un especialista en niños o a alguien que tenga un poquito más conocimiento con respecto a odontología en niños. Tienen que ser, número uno, adaptados previamente, no sufren ningún tipo de trauma en el control dental, sabemos que hay cuantos traumas debido a los adultos que me trauman a mis niños, como mi querido esposo que ya estaba también adaptado con el tema, entonces ellos tienen una adaptación previa con nosotros para ir poco a poco avanzando en cada tratamiento a seguir. Entonces, en niños lo que hacemos es que creamos sonrisas, no tapamos huecos. Al crear sonrisas necesitamos una adaptación previa y con un plan ideal para cada niño, sobre todo niños que tienen obviamente las defensas bajas como los niños con cáncer. En adultos es un poquito más fácil por cuestión de que tienes que estudiar lo que tienes que estudiar y ahí simplemente abra la boca y te hace caso el paciente. Entonces hay que jugar un poquito más. No hay que trabajarlo tanto. Hay que trabajarlo, hay que adaptarlo, hay que ganarse la confianza y el cariño del niño y de ahí hacemos desde anestesias, tracciones, pero sin ningún tipo de trauma. Y Javier, tú haces rehabilitación oral, tú tratas adultos, le dices abra la boca y el adulto abre la boca. Pero ¿qué hace un protesista, un rehabilitador oral? ¿De qué se encarga? Básicamente un rehabilitador oral es el que hace el diseño de un caso. O sea, yo me encargo de, soy como que un odontólogo general, pero especializado. Es decir, yo voy a recibir al paciente y soy la persona indicada en derivarlo con los demás especialistas. En el momento que uno es rehabilitador oral, uno solo se dedica a hacer lo que es rehabilitación. Entonces, ¿qué es rehabilitación? Que yo te puedo curar una caries, yo te puedo hacer un diseño de sonrisa, yo te puedo poner un removible, te puedo colocar un implante, eso implica una rehabilitación. Y para cualquier rehabilitador, cuando quiere tratar a un paciente, muchas veces necesitamos de ayudas de otros especialistas. Entonces, el rehabilitador es el indicado en decir, ¿sabes qué? Mira, en este caso en particular necesito que me ayude una endodoncista. El rehabilitador es el que se encargue de diseñar el caso de tal manera que puedas quedar estéticamente muy bien y funcionalmente muy bien. Gracias. 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 Gracias.